que siempre hay una vaina alguna gente se recuerdan o no pero qué fue lo que te música o qué persona que te dijo pero ven acá yo puedo hacer esto muy bien pero a mí nunca me gusta en mi vida a mí nunca me gusta que la gente me diga que no a mí no me a mí no me gusta que me digan que no puedo que no porque después yo me quillo y me quillo feo y me da como motivación me da fuel a mí fue yo estaba en un programa de medicina y yo estaba entrando la música y qué pasa que la música me estaba pidiendo mucha atención y entonces en parte de cosas estaba yo fallando como como grades and stuff like that but it was because it was consuming my time in school was an honor roll student y de todo pero la cosa es que después de un rato cuando la persona se despierta uno ve que literally school is like flow factory tú me entiendes que además te tiran te escupen y después te escupen al mundo real y después tú no caes en tiempo entonces kids go to college and they don't know what they want to do porque le apagaron el sueño desde el principio so now they lost like tú entiendes para mí la escuela estaba matando estaba matando un poco la inspiración pero entonces cuando I found music I was a dancer first so I was love dance was my first love and then when I got into the whole music thing with the singing it was when the the head of that program told me like oh why you're doing music it's just a hobby it's not a real job these are the people running the show yeah para que tu vea y entonces cuando they told me that something in me just like clicked and I was so mad y ya tu sabes a par de semanas después I gave him my letter of resignation del programa y dije, nah, fuck that I'm gonna go do this, watch, watch me do this you said I can't, you said I can't, right I heard you clearly, you said I'll be back I'm really like that Johnny Johnny when he wants to get a hot verse from me he just told me, yo bro, you're trash and I'll be like, what? what? and then I'll go, I'll be like, I bet I'm trying, hold on you know what, you know what, hold up you ain't getting that million dollars yeah, like I don't like when people talk to me I don't like when people talk to me I will never accept that from anybody you know what, 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 you